Quisiera volver a ser la misma de siempre y quisiera pensar que no he cambiado en nada y es mentira Tú me jodiste la vida y me perdí por tanto tiempo, me encontré y ya no me suelto Hoy quiero gritarle a cuatro vientos Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Y que viven llenos de arrepentimiento, hay este amor a ti te quedó grande No pienso ni dedicarte a ni una rola de despecho Yo quise mejor echarle limón y sal a este pecho Y la herida se borró como sabía Te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Te viven llenos de arrepentimiento, hay este amor a ti te quedó grande Y tú que decías que no podría vivir sin ti Y buscas cualquier razón pa' andar hablando de mí Y hay amor, que ganas de joderme el corazón Y te lo agradezco, hiciste lo que más me convenía Tu amor fue de mentira y este honesto y al final ni te lo merecías Te lo agradezco, lograste lo que logran las cobardes Te viven llenos de arrepentimiento, hay este amor a ti te quedó grande Te viven llenos de arrepentimiento, hay este amor a ti te quedó grande Ay, a ti te valió madre Gracias por ver el video